El sábado 8 de junio hay convocada por la plataforma de afectados por la hipoteca al que se han sumado desde organizaciones políticas, sindicales, sociales, se han sumado a la marcha y una marcha contra la impunidad, ¿no? Y porque se juzgan los verdaderos culpables de este fraude hipotecario que además el Tribunal de Justicia Europeo lo ha reconocido. Entonces la manifestación va a comenzar a las 7 de la tarde, va a empezar en la Asociación Española de Banca, calle Belán, que es 66, donde señalaremos a los verdaderos culpables. A continuación haremos una parada en el Ayuntamiento de Madrid porque ellos también son culpables de cómo están cerrando la empresa de vivienda social, de la MV, el Ibima, y cómo están privatizando la posibilidad de que gente que ha sufrido desahucios de vivienda hipotecaria pueda acceder a una vivienda social y luego vendremos al Banco de España. Desde luego los responsables máximos de este fraude con su silencio. Ellos han estado silenciando todo. Y luego iremos a la Audiencia Nacional. A la Audiencia Nacional para exigirle que a todas estas personas que tenemos en las fotografías se les juzgue, se les juzgue porque han estado haciendo un crimen, han estado haciendo algo contra la sociedad española en su conjunto y llevándole en algunos casos a situaciones de quitarse la vida. Y como hay unos responsables nos los vamos a señalar y no vamos a permitir que se vayan de rositas. ¡Gracias!